me cayó una gota, ah fuiste vos que estás tirando manseñuelos porque Sandro está tirando para variar, está tirando manseñuelos de noche de noche está tirando manseñuelos pero puso, a ver, pusiste un vinilo blanco un vinilo blanco vegano que lindo está hecho está muy lindo, muy bonito bueno, yo tengo un boya luminosa ya pusimos la luz, ya armamos el circo para empezar a comer comer no, aceite de comida porque lo que echa de humo esa parrilla tiene grasa desde diciembre hace un mes que tiene grasa del año pasado, grasa de oveja que el último de cocinar era un costillar un costillar de capón hoy vamos a comer algo similar pero vamos a quemar la grasa vieja bueno, tenemos el chirquito armado ya nos vamos a sentar acá ahí tenés la linterna, Sandro vos que no ves nada para tirar ahí yo tengo las dos bollas luminosas ya estuve haciendo plop un rato ahora ya no, porque no veo una cañita puesta acá la otra tirada ahí en el pasto a picar para abierto por la duda porque no puede ser que te va gruncho y saca la caña para adentro y acá estamos costadito acá ya tuve que ponerme la campera de Cial porque está fresco está fresco está fresco está fresco las mangas largas de MDQ ah, las mangas largas de MDQ está buena está fresco pero no, no, pero yo abajo no tengo nada tengo la remera no, nada más pero hubo que recurrir a los amigos de Cial porque ya está fresco y frío está feo tormenta para el lado del Suray pero por ahora no está anunciada para mañana le vamos el aguante acá ahora ya no nos queda no nos podemos mudar más le vamos el no, ya está nos mudamos 553 mil veces le vamos el aguante tuvo Sandro un pique lindo en la X15 que menos mal que no le pegó el cañazo porque rompía toda la X15 yo prendí las dos luces de la cámara me está matando me está asesinando la luz de la cámara además no la veo la cámara veo las luces nada más parece una liebre me pegan el tiro acá en el mismo medio bueno vamos a ver qué podemos hacer qué les podemos mostrar vamos Sandrito que tuviste una corrida impresionante en esa boya roja no, la boya no es roja la luz es roja largó largó que será hija de mala tararira no, no, no pero yo te la vi correr un metro por lo menos para el costado te vi a foco que hay acá atrás la tenés vamos Sandrito viejo vamos Sandrito viejo tiene que venir la primera tiene que venir la primera tiene que venir la primera ahí está ahí la tenés ahí la tenés ahí la tenés no le aflojes no le aflojes no le aflojes no le aflojes que es la única que tenemos no, vamos a ver otra mira, mira, mira cómpenle mira, cómpenle mira, cómpenle mi amigo vamos Sandro vamos por la orilla vamos por la orilla no, vamos salta sí, pero no la ven se llega a cortar y me dejas novillo porque esa caña apuntándome para la entrepierna voy para el lado de la taru ya estoy entre el barro yo y a cómo viene y a cómo viene no me puse ni la linterna en la cabeza porque iluminó un poco más es chica, eh pero qué camorrera no, no es chica es hermosa es para lo que sacamos mira, boludo qué va a ser chica mira, me voy a poner a patarla mira ahí te la burdí no, no sacame del agua que estoy entre el barro qué linda Taru vamos Sandrito viejo no podía ser no podía ser no, no está tragada ahora vamos por la pinza y la vamos a sacar no, qué linda está qué linda pará ahí como que me riedo escapa hay barro por todo lado acá por todo lado acá ahí, ahí largalo ahí y se va a ir sí sí, ahí ahí no, pero largalo me va a hacer mojar ahí va, ahí va no, por otro lado pero le trastocaste el sentido de la orientación espérate que trae la caña ahí va está invocando chuch, chuch, chuch pará, tengo el posacaña ah, pará no, pero enfoca para el otro lado hay un posacaña de fierro mío y dame, yo tengo los tamangos que aguantan un poquitito más que la alpargata tuya no mucho ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va ahí va, ahí va ahí va, vamos, vamos un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más pero che, no se quiere ir no, me hace un un canal acá ahí va, salió, hombre sale, sale ¿se viene para acá? sí, no, pues ya se va ahí ya se va ahí ¡ah, está la vida! ¡eh, bicho, que llevo ya! ¡que llevo ya! ¡que llevo ya! ahí va, para tirarle ahí va, ahí va, ahí va ahí va feliz ahí está, ya respira ahí se respira ya no le pasa nada ahí vamos a ver qué volás qué olor a barro que largó esto qué linda está che, qué linda está y la parrilla dejó de largar humo te das cuenta, ¿no? ¿qué? tenía que pasar algo así para que le deje largar debe estar caliente está como yo a los 14 qué volazo bueno, vamos a limpiar un poco bueno, Sandro no sé si qué te parecerá vos si iremos a comer bien si irá a alcanzar para nosotros dos esto es cuartito de capón no, cuartito no, perdón asado, de costillar capón, capón, capón capón esto de un corte americano de vaca choricito ah, este que acá que tiene la J ¿qué J? J A la de Juampi decís vos sí, ese ahí justo ahí ese pedacito de ese este sí bueno, y una morcillita que nos quedó ahora comimos fría que era la de él era de él era de este Juampi ese pedacito de morcillo era tuyo lo vamos a cocinar bien y es verdad este pedacito era tuyo y una tirita de esa era tuya pero lo vamos a tener que comer nosotros caviar no sabés que estás comiendo nosotros acá comiendo ovejas como unos pobres no, la verdad prefiero la oveja al caviar pocas veces en mi vida probé el caviar tirando a una sola y tiene un gusto asqueroso perdónenme a lo que le gusta el caviar pero tiene un gusto asqueroso y esto la oveja no falla la oveja es la oveja la oveja vaca y ahí habrá algún otro animal que no sabemos cuál es pero no importa no importa no importa hay un animal que andaba caminando por algún lado así que bueno vamos a bajar un poquito la parrilla porque está un poquito fuerte está violenta está violenta vamos a bajar un toque vamos a bajar un toque la vamos a tapar y que se llegue a dar despacito más suelto ahí ¿qué pasa? ¿tenés otra vez? ah pero la pelota este muchacho está endemoniado tírala 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 si te estaba engañando sola ¿la tenés? ahí está mirá la tuya y la mía también no pero la mía corrió y paró no o estamos enganchados ¿eh? ¿cuál mía es? pará yo te pero ¿cuál caña es? no me acuerdo ¡ay, ay! me quebró la caña esa es esa me quebró la caña pará que dejo las cámaras en algún lado ¡ché! nadie que no venga a filmar ahí ¡ay! ¡qué enojada de talpa! esa es mi terraca ¡jajaja! 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 ¡uy! ¡mirá la caña! ¡está como se hace loco! ¡jajaja! ¡jajaja! ¡mira que talpa hermosa! ¡jajaja! ¡una mesa! y la va a agarrar está filmando arriba de la silla ¿dónde está? ¡jajaja! 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 ahora que acá hay una caña ahí acá pongo este lado pongo este lado ¡eh! 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 ¿dónde están? ¡qué lindo bicho! ¡mirá! 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 ¡mirá loco! ¡mirá loquito! ¡casi me quebró la caña! ¡te digo que se quejaba! ¡se quejaba! ¡qué lindo bicho! ¡apágame la luz! ¡ah! ¡perdón! ¡ahí está! ¡mirá loquito! ¡madre de dios! ¡mirá! ¡qué espectáculo! ¡vamos a largar todos estos animales! ¡vamos a largar! ¡vamos a largar! ¡vamos a largar! ¡vamos a largar Sandrito! ¡allá! 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 ¡a dónde vos quieras! ¡ahí! ¡sí! ¡ahí! ¡tenemos una rampa de lanzamiento para estar herida! ¡ahí! ¡ahí! ¡la tenemos que rebolear un poco! ¡porque si no no agarran! ¡no agarran mecha! ¡no agarran mecha! ¡la mía! ¡ah! ¡ahí lo pesados! ¡a ver! ¡las dos para el mismo lado salieron! ¡sí! ¡ah! pero ahí viven ahora encuentran el cozo y salen para allá ¡pero! ¡qué gauchito! ¿cómo salieron disparados? ¡aquilón bonició en un ratito! ¡vamos encarnados a tirar de vuelta! ¡ya! ¡ya! ¿qué ve? ¡no! ¡pero vos sabés que no sé si no me la quebró a la caña esa ¿dónde va el portarrile? ¡eh! ¡ah! porque la sentí muy muy babosa y una caña firme te podés imaginar que me importa tres peritos se quebró pescando que linda están en el descampado no están contra los juncos están en el descampado valió la pena todos los kilómetros que hicimos por camino de tierra al pedo si hubiésemos venido más temprano capaz no agarramos nada capaz que veníamos acá y decíamos no hay nada así que bueno surtió efecto la cantidad de kilómetros que hicimos para un lado y para el otro y ahora vamos a quedarnos porque recién pusimos la carne así que tenemos para un rato largo pero ya tenemos tarareira tres tarareira que impresionante unos leones y lástima nos faltó un camarógrafo cualquier cosa un veterinario nada donde está bautizando gente Moisés se cree era Moisés que bautizaba no, no era Moisés Moisés era Moisés lo que usan los nenes para dormir no había uno Moisés que abrió las aguas no sé acá que me abrió la tapa del agua el otro día para tomar el estado me arrancaron la cabeza no estaría sabiendo mucho de eso no estaría no me voy a poner a opinar porque la verdad que no tengo ni idea más vale encarno yo tampoco más vale encarno y tiro de vuelta yo no es productivo sí, porque no sé me estoy metiendo en cosas que no tengo ni idea fui a Catecismo pero era muy chiquito no me acuerdo nada así que no, no para el que bautizaba sí sí, Moisés Moisés era sí, Moisés se cree Moisés se cree Moisés no tengo internet si no lo googleaba sí, Moisés tenés razón Moisés terminate bautizá gente pare, la estamos bardeando mucho se lo merece se lo merece no sé si lo alcanzarán a ver es muy difícil agarrarlo con esta cámara va, con cualquiera no sé si ven pasar apagamos todas las luces para que vean va toda la fila de satélites pasando todos los satélites que giran a la tierra ¿alcanzan a ver? no sé no se ve nada una cosa muy bonita de ver van a fondo van no, somos nosotros que vamos a fondo así a esa velocidad va dando vuelta a la tierra imaginate si nos frenan de golpe ¿sabés qué? manso, porrazo, nos pegamos no, es impresionante nunca lo había visto yo yo debo terminar Japón no, nunca lo había visto es hermoso es un espectáculo impresionante qué bárbaro lo que es la naturaleza, ¿no? no, eso no es natural ¿qué tiene naturaleza eso? vamos a prender las luces ya empezó a hablar ya empezó a hablar prender las luces de abajo ahí, ¿ves algo? vamos a ver cómo va la parrilla a ver uh lujo lujo, lujo uh, lujito quedate ahí sandrito ahí, ¿eh? corrió, corrió corrió la boya uh ¿qué hiciste? se cortó el multi se cortó el multi la engañaste con cuidado no, porque tengo el picado me enflojo te aviso en la boya roja que ella tenés una taranera enganchada y me quedé cipollas luminosas yo que vos yo apago la cámara vos te sacás la bombacha y entra a buscarla porque mirá, mirá, mirá mirá la comanda yo no prometo que no te filmo el calzoncillo total ahí si tenés no te llega ni a la cintura si yo tiré una línea recién de 70 centímetros y quedó fundiéndose se cortó en el nudo y le diste como para clavarla romperle la cabeza más o menos lo único que vas ahí vas a manotear la boya esa y esa taranera te va a pegar una paliza ¿sabes qué? lástima que pez no lo ven ahora cuando llegue al lado de la boya la taranera va a salir a fondo qué lástima tenés razón pero no va a perder esa línea con una boya luminosa le da el tobillo ajá ché ¿para qué le damos un metro a la línea si te da el tobillo? están picando en 20 centímetros tapá bagriar que es lo que estás haciendo vos no, barriar estás haciendo vos es firme ahí se te quedó del otro lado no, andá despacito despacito sin acebuya no hablé ni nada le disparó para el otro lado el junco no sé si te conviene iluminarla bueno, ahí ustedes no ven más nada así que voy a apagar porque yo que les relate que está haciendo un triste papel locuro que ni yo casi lo veo y la taranera dispara más ligero que él bueno, después le cuento el final esto es esto es un lujo esto es un lujo dijo gordillo y la sacó nomás el tipo y la sacó mirá que va a perder la boya luminosa bueno, la vamos a liberar que es ser un buen rescatista la va a alargar adentro ahí está ya va a la total no, se te llega a prender el dedo no me voy a reír nada che, emulando te chocó me chocó che, emulando a nuestro amigo el tero había una boya blanca por allá ah, sí, no el tero, crees que te la sacó si fuera el tero pero desnudo entra sí, ya hubiese entrado ya hubiese entrado, sí por una boya yo lo he visto yo lo he visto meterse en cada lugar por una boya allá está blanda ah, pues está hondo esa sí, la esa nah, que va a estar hondo está la misma está la misma iban a andar de cara capaz que tiene un liñón a ver este yo escapo pará, yo escapo tú qué sí, me ocupé con el ah, con la chuza con el posacaña sí, esa fue la que la agarré con esa claro, no porque si no se te escapaba si yo me reía porque se te escapaba por un lado y para el otro te sentía y se te escapaba recuperá armála bien ahora y no encañé como si fuera una ballena le pegaste un cañazo como ahí están quietitos ahora quedaron quietitas como para sacarla está bien y ahí va el rescate de la boya tenés cuidado que apoya te he prendido algo capaz no, estamos demasiado quietas aquí la taraduel ya está bien no, un bagre puede llegar a tener no, un bagre